La oferta de universidades en Costa Rica es numerosa. 62 universidades, más de 220 sedes, más de 1,340 programas y más de 220 matriculados por año aproximadamente y 45,000 títulos anuales aproximadamente. El 50% de los matriculados en la educación superior están en la educación pública y el otro 50% en la educación privada. La educación privada, en cambio, concentra la titulación con más del 65%. La cantidad de universidades fue creciendo desde años atrás, en particularmente en los 90 fue cuando hubo el gran salto de creación de universidades. Y estas universidades que fueron aumentando en número, fueron también concentrándose en ciertas áreas y carreras en particular. Aproximadamente la mitad de las universidades ofrecen menos de 10 carreras y estas carreras están principalmente concentradas en ciencias económicas y en educación. Las universidades también, un gran porcentaje de las universidades, más de la mitad, gradúan menos de 600 estudiantes por año. El 29% de las universidades, solo el 29% de las universidades tiene alguna carrera acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Es decir, tenemos grupos de universidades muy pequeñas y otros grandes y con ofertas de carreras que van en áreas múltiples, multiáreas, digamos. La oferta de carreras se ha concentrado a nivel nacional en educación, ciencias económicas, ciencias de la salud y sociales. Sin embargo, vamos a ver ciertas concentraciones territoriales. La tendencia entonces de personas graduadas en las distintas áreas ha obedecido un poco a esta oferta. El 37% de la oferta viene, son de áreas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, que es lo que en inglés diríamos las carreras STEM. Y es en este grupo de carreras donde hemos visto una tendencia, digamos en el largo plazo, de más personas graduadas a través del tiempo. Las personas graduadas en educación han ido mermando y en el caso de ciencias económicas, sube en cierto momento y después se mantiene estable. En particular, en el grupo de carreras STEM, vemos que hay una gran segmentación también por sexo. Las mujeres tienden a estar menos o estar subrepresentadas en este tipo de carreras. Eso es un fenómeno también a nivel mundial y están más estudiando en áreas de educación y salud. En salud es parte del área STEM donde ellas tienen mayor representación y los hombres están más en las áreas de ingeniería. Esta segmentación después tiene implicaciones en el mercado laboral por el tipo de puestos donde las personas y los sectores se van a colocar y además porque enfrentan distintas condiciones para conseguir empleo. Y el tipo de desempleo tiende a ser relativamente más bajo, en particular en el mercado costarricense en estas áreas, en las áreas de STEM. La manera que se mide la cobertura de la educación superior suelen hacerse observando que pasa con la asistencia en la educación superior de jóvenes de 18 a 24 años, que digamos el periodo en el que estarían entrando a la educación superior una vez que han concluido, digamos, en la edad esperada, los ciclos previos. Los jóvenes de 18 a 24, sobre todo el caso de los hombres, fue retrasando su ingreso al mercado laboral debido a que ha ido asistiendo cada vez más a la educación superior. Aún así, este crecimiento que empezamos a ver y que se puede ver en el gráfico, en la línea negra, vemos que se ha ido estancando en los últimos 10 años alrededor del 30% de este grupo que medimos. La educación superior tiene implicaciones en la participación en el mercado laboral de las mujeres, no así en el caso de los hombres. Las tres líneas que vemos en el gráfico arriba muestran cómo, independientemente del nivel educativo de los hombres, ellos tienen una alta participación en el mercado laboral que supera y que ronda el 80%. En el caso de las mujeres, hay una separación entre las líneas porque las mujeres con nivel educativo más bajo suelen participar menos en el mercado laboral y son aquellas con educación superior las que se aproximan casi, pero siguen siendo más bajos, a la participación que tienen los hombres en el mercado laboral. Por lo tanto, la educación superior está muy relacionada con su participación. Algunas explicaciones que hemos encontrado al respecto tienen que ver con el trabajo que dedican las mujeres al trabajo doméstico no remunerado en los hogares, que se recarga principalmente en las mujeres. Entonces, las horas dedicadas, lo que podemos ver en un cuadrito que tenemos aquí en la presentación abajo, es que las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres al trabajo doméstico no remunerado y que este además es alto aún con mujeres que son de graduadas universitarias. Entonces, el grado universitario aún en mujeres que podrían o no estar trabajando, digamos, no reducen significativamente, como sí lo hace en el caso de los hombres, su participación en el trabajo doméstico no remunerado. Y con datos del 2020, es decir, de este año, debido al confinamiento en los hogares por la pandemia, para evitar los contagios masivos, esta situación, digamos, se ha agravado. Entonces, el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres ha aumentado en este año en particular, más que otros años. Las personas con educación superior que tenemos en Costa Rica ha ido aumentando a paso lento. Esta participación es relativamente lenta y se ha ido estancando en los últimos años, haciendo que nuestra brecha de cobertura vaya incrementándose con respecto a otros países desarrollados. Este desafío, además, ocurre en condiciones en las que la única manera que podríamos crecer en participación en la educación superior sería incluyendo cada vez más personas que tienen más dificultades de acceder a la educación superior. Tenemos un gran porcentaje que, digamos, que a través de medidas afirmativas de las universidades públicas, sobre todo mediante becas, un porcentaje importante de nuestra población que asiste a la educación superior es de lo que llamaríamos de primera generación, es decir, que son la primera generación en sus familias que llega a la educación superior. Está estudiado que las personas cuyos progenitores tienen un nivel educativo más alto tienen más probabilidad de poder continuar en la educación y, por lo tanto, de acceder a la educación superior. Es así de importante, entonces, este grupo de primera generación porque, además, es el que permite, digamos, mover la aguja o ampliar la cobertura que desearíamos que fuera creciendo. Los estudiantes de primera generación tienden a estar concentrados en la zona huetar norte, en la huetar caribe, en la región brunca, es decir, fuera de la región central, y muchos de ellos son de lo que llamaríamos los hogares de quintiles de ingresos más bajos, de los quintiles 1 y 2, de los quintiles más pobres. Estos grupos, además, de quintiles de ingresos más bajos, han ido aumentando su participación en la educación superior, sin embargo, siguen siendo pocos. Entonces, ahí, digamos, es donde se presentaría el desafío para ampliar la cobertura. Adicionalmente, tenemos en la educación superior un grupo de estudiantes que llamaríamos graduados o estudiantes más bien maduros, que son estudiantes que acceden a la educación superior o continúan la educación superior después de cumplir 25 años, ¿verdad? Y un 44% de los estudiantes de las universidades son de este grupo. Y están concentrados principalmente en las provincias de Limón y Punta Arenas, nuevamente fuera, entonces, de la región central. Y son muchos de ellos, la mitad de ellos aproximadamente, estudiantes de primera generación. Estudian y trabajan generalmente, entonces, están logrando estudiar mientras están trabajando, incorporados en el mercado laboral. Y hablando del mercado laboral, las personas con educación superior, en comparación con personas que no tienen educación superior, muestran importantes ventajas. Tanto porque, digamos, se atreven más a participar en el mercado laboral, tienen mejores condiciones, tienen mayor estabilidad en el empleo y mejores condiciones salariales, como porque cuando buscan un puesto en el mercado laboral, además, se enfrentan menores tasas de desempleo. Eso incluso en época de pandemia, en este año, vamos a ver que, aunque aumentó el desempleo en personas con educación superior, este no fue tan alto como el que enfrentaron las personas sin esa formación. El sector privado es el principal empleador tanto de personas con educación superior como de personas sin educación superior. Sin embargo, el sector público es particularmente importante para personas con educación superior porque, en el 2019, por ejemplo, empleaban al 35% de las personas de la educación superior. La educación superior en el sector, la participación de los graduados de educación superior en el sector público ha ido bajando, pero aún así sigue siendo muy importante. Y esto se justifica porque el sector público es el principal empleador en áreas de salud y educación. de las personas graduadas. Vamos a ver que en salud y en educación, el sector público emplea más del 55%, incluso en educación, al 85% de los egresados. Y estos egresados vienen principalmente de universidades privadas, que es donde la oferta en esas carreras es más abundante. Mientras que los universitarios, graduados de ingeniería y de ciencias básicas, se colocan principalmente en el sector privado. También estos egresados, en cambio, al revés, digamos, de lo que acabo de decir, para el sector público, vienen principalmente graduándose de universidades públicas, ya que la oferta ahí es más abundante que en las universidades privadas. La región central concentra el acceso, la oferta y los grados y los puestos. Ha ido, digamos, mejorando el acceso en las regiones fuera de la región central, como vimos hace un ratito. Sin embargo, sigue estando la concentración ahí. En cuanto al mercado laboral, el sector público, sobre todo el sector educación, es el principal empleador de graduados universitarios fuera de la región central. Entonces, ahí hay un desafío, digamos, del tipo de demanda que el sector privado está teniendo para graduados universitarios. Y, digamos, las zonas que muestran algunos indicadores más desfavorables son la Huetar Norte y la Chorotega. El sistema de educación superior y el mercado laboral nos plantean tres grandes desafíos. El primero, o tres reflexiones importantes podemos plantearnos a partir de la información que estamos viendo. El primero es que sí hay importantes ventajas entre el grupo de población que accede a la educación superior y los que no acceden. En el mercado laboral tienen mejores y más oportunidades. Dentro de los graduados del sistema de educación superior vamos a ver también algunas asimetrías importantes, tanto por cuestiones territoriales y sociodemográficas como por género. Y se plantean grandes desafíos ahí, entonces, en la oferta y la demanda de la preparación que pueden tener las personas que deben acceder a la educación superior, sobre todo en aquellas carreras donde el mercado laboral ofrece más y mejores oportunidades. Y eso plantea un desafío preuniversitario de la formación que reciben desde la primaria y la secundaria. Y la tercera reflexión que podríamos pensar es que ese crecimiento aspirado en la cobertura de la educación superior solo puede ocurrir en tanto estos esfuerzos promuevan la equidad en el acceso. Y además de la cobertura nos debemos preocupar por la calidad y también por la continuación y la renovación de la innovación en las carreras universitarias, en la formación inicial, pero también en la actualización una vez que se han graduado las personas. Gracias por ver el video.